¿Cómo crees tú que hace uno para mantener todavía esa atención al detalle? Porque yo he notado que mucha gente pareciera que con el pasar del tiempo empiezan a descuidar detalles. Yo no sé si es que les falla la vista, no sé si es que no notan los errores de una línea torcida o un relleno que les falta. ¿Qué será, no? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Bueno, yo al comienzo... O se aburren del tatuaje. ¿Qué será? Sí, puede ser. Yo al comienzo, por ejemplo, yo tenía otro concepto del tatuaje. Que tenías que verlo de lejos, que tenía que ser muy simple porque los detalles pequeños se borraban, que no duraban con el pasar del tiempo. Y usaba máquinas de bobina, fuertes, y era todo más simple. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui descubriendo que los detalles sí quedaban y que valía la pena invertir más tiempo haciendo detalles más finos y encontrar el equilibrio entre lo técnico, lo visual y lo que perdura a través del tiempo.